¿Cierto? Sí. Saludos. Bienvenidos todos nuestros oyentes, todos los que nos acompañan en este momento, el día de hoy, 28 de abril, y los que en el futuro nos visiten, que serán muy bienvenidos. En este día de hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona con el de hace un mes, porque, a fin de cuentas, se trata de lo que algún día fueron esclavos y luego fueron libres. ¿Hasta qué punto esa libertad significó una igualdad? ¿Hasta qué punto esa libertad significó no hay barreras? Por supuesto, las había y bastante duras. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente del cambio de calidad unido a la movilidad social, porque la movilidad social se puede dar en gente de cualquier color, de mayorías o de minorías. Pero, en esta ocasión, se van a referir a este tema fundamentalmente la doctora Dora Dávila Mendoza y el doctor Rodolfo Aguirre Salvador. Si les parece, le doy la palabra primero a Dora, que tiene un planteamiento muy general del tema. Por favor, Dora, tienes la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿En el audio? Creo que apenas ahora estamos empezando. Me gustaría saber si se ve la pantalla que estoy compartiendo. A ver. Ya tenemos a Dora. Por favor, ahora sí puedes hablarnos. Espero que todos nos escuchen. Sí se ve, Dora. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. La presentación que tengo hoy, en este seminario titulado Las escaleras del color, el difícil ascenso desde la esclavitud, tiene por título, difícil y cotidiano, esclavizados y libertos, en la casa matriz de los Rodríguez de la Madrid. El periodo que tengo es 1750, 1820 aproximadamente. La presentación, bueno, tiene una introducción y tiene cuatro partes que nos van a datar unos 20 minutos aproximadamente. Bueno, para hablar de este tema, primeramente hay que hacernos unos planteamientos claves que nos permitan contextualizar la problemática desde la cual estamos hablando. Bueno, en primer lugar, en esta arquitectura del siglo XVIII, de esta segunda mitad, es importante considerar la flexibilidad y el dinamismo que existen en la población y en la vida familiar. Esta flexibilidad está seguida por una pregunta fundamental que hay que hacernos y es, ¿por qué en este momento y de qué flexibilidad estamos hablando? En primer lugar, el planteamiento principal que deseamos mostrar en esta presentación es la elasticidad en los grupos familiares y las dinámicas de movilidad social que podemos identificar en algunos grupos de esclavizados y libertos que convivían en una misma ciudad. La plasticidad se observa en las relaciones de vivencia y cotidianidad que estos grupos mantenían con miembros de una familia principal de la ciudad, que son los Rodríguez de la Madrid. Ahora, ¿hasta qué punto, qué tan difícil y cotidiano fueron estas relaciones? Es una de las preguntas importantes. Y en segundo lugar, estuvieron moldeadas por circunstancias en el momento, ¿cómo fueron estas relaciones familiares, laborales y de los esclavizados y los libertos con estos grupos? Y finalmente, ¿qué media en el entorno para que estas relaciones se dieran del modo en que se dieron, del modo en que sucedieron? Para introducir algunas explicaciones a estos dos cuestionamientos y para efectos de un cierto orden, primero vamos a introducir algunas reformas sociales que se van a dar dentro de los actos familiares desde las instituciones. Estas reformas están enmarcadas en el ámbito del control institucional y consideramos que se introdujeron de manera tardía. Antes que restringir, consideramos que esta flexibilidad ya existía. De manera que podemos hablar de algunas movilidades que se dan desde esa plasticidad y desde esa liquidez de actitudes adoptadas previamente. En este sentido, el conjunto de estas relaciones podría conducirnos a la historia de una casa, aunque es en el caso de estos esclavos y libertos vinculados a la familia de la Madrid. Pero también nos conduce al dinamismo de una ciudad urbana. Estamos hablando en este caso de la ciudad de Caracas, que es representativa de muchas ciudades hispanamericanas por el momento. Y también estamos hablando de una compleja constelación humana de esclavizados y libertos que habita estas casas y que habita este tipo de ciudades con estas características. Ahora, las reformas familiares y los controles y los políticos de blanqueamiento tenemos que encauzarlos, relacionarlos con cuatro circunstancias fundamentales que se están dando. Como es natural, el ámbito institucional está capizado de leyes y normas y es una esfera intencionalmente dirigida al ámbito familiar y cotidiano. Ahora, cuando surge una ley o una norma, significa que los emisores del mensaje, es decir, el Estado, las están dirigiendo hacia un control o un descontrol que están viendo en el ámbito de esas entidades y sobre esa población que observan con cierto descontrol es hacia donde están dirigidas. Ahora, las cuatro reformas que están vinculadas al matrimonio, a la legitimación, al trato de los esclavizados y al blanqueamiento de algunos grupos sociales desordenados, entre comillas, por supuesto, son las que estamos viendo acá. En primer lugar, esta pragmática, real pragmática sobre matrimonios del año 1776, 75-76. La segunda es la real instrucción circular sobre la educación, trata y ocupación de los esclavos, que era para los dominios de las Indias y las Filipinas en el año 1789. El decreto de expósitos de 1794 y las gracias al sacado de 1795 y 1805. Ahora, estas normas hay que entenderlas desde el ámbito de la esfera pública relacionada con el ámbito familiar. Desde la esfera pública, los controles institucionales permiten atisbar la preocupante cercanía y movilidad entre grupos diversos. Por un lado, el matrimonio interécnico debe regularse, los tratos a los esclavizados deben también regularse, se abren canales para legitimar hijos, y se ofertan recursos económicos pagaderos al Estado para comprar ascensos en la escala social de los colores. Esta melange de controles institucionales legales que se extiende aproximadamente desde 1775 hasta 1805, es recibida tibiamente por una porción amplia de esa gama étnica. Al contrario, estas normativas fortalecen y reivindican condiciones de convivencia previas, independencias en las relaciones interécnicas y en las redes sociales que viven a sus anchas, sus dinámicas de cotidianidad y flexibilidad en la casa, en la calle y en la iglesia. Ahora, esta tensión y acomodo constante que mantienen entre sí la esfera pública y la privada es un reto contextual para cuestionar las dinámicas sociales de movilidad de esclavizados y morenos libres y hacerse preguntas importantes. ¿Sobre qué criterios vemos las relaciones sociales del tardío tiempo colonial? ¿Cómo funciona esa diversidad del tejido social? ¿Bajo qué criterios intersociales se comunica ese tejido? ¿Qué vínculo genera la ley de la sangre? ¿Qué otros vínculos acerca la gente? ¿Amerita la ley de la sangre revisitas historiográficas? ¿Persisten los prejuicios socio-écnicos en las narrativas historiográficas? ¿Cómo estas reformas se reflejan en la dinámica cotidiana de la ciudad? ¿Y cómo exponen una desigualdad ya no tan desigual? La ciudad, para hablar de esta variedad, es muy importante remitirnos a las numeraciones de población de las cuales estamos hablando. En el caso de la ciudad, para que estos fenómenos institucionales y familiares se manifestaran del modo en que sucedieron, es necesario preguntarse qué condiciones materiales y humanas vivía y tenía esta ciudad. ¿Cómo era la interacción entre los diversos grupos que habitaban esa ciudad? De acuerdo a las estimaciones de viajeros y datos incompletos provenientes de autoridades eclesiásticas y civiles españolas, la composición poblacional de esta provincia, en general, estaba constituida más o menos con estas características. En general, en toda la provincia, había un porcentaje de 12.5% de indígenas. Negros era 24.3%, de los blancos 25.6% y de los guardas o mulatos, un 37.9%. Ahora, para el espacio reducido del arzobispado de la provincia de Caracas, hoy en Venezuela, el estudio contemporáneo de John Lombardi, People and Places in Colonial Venezuela, publicado en 1976, estima que en 1770 la ciudad contaba con unas 20.000 almas distribuidas en cinco parroquias principales. Esas parroquias eran Catedral, Alta Gracia, San Pablo, Las Mercedes y Candelaria. Por su parte, Celia Tacoronte, en su estudio basado en la matrícula de 1787, titulado La Parroquia Catedral de Caracas y sus Pobradores, 2016, ha contabilizado que la población de Catedral, solamente la parroquia Catedral, estaba compuesta por 8.382 personas. Y, de acuerdo a esa matrícula, la población total de esas 8.382 personas, era como sigue, indígenas 3%, negros 23%, blancos 30% y los pardos o mulatos 44%. Del segmento negros y pardos o mulatos, en la matrícula hay un total de 5.632 personas entre mujeres y hombres. Los morenos libres o morenos nacidos en libertad u obtenida por algún recurso legal, que podían ser negros, pardos o mulatos, representan el 49% de ese total. Mientras que los esclavizados o esclavizadas representan el 51%, aproximadamente. Esto significa que solo en el microcosmos de la parroquia Catedral, había un aproximado de 2.816 mujeres y hombres en condición de esclavizados, y un aproximado de 2.816 de color quebrado en condición de libre. Esta variada composición social convivía en una ciudad pequeña, interactuaba, negociaba, y muchos dependían de otros dentro de estos círculos cotidianos, diarios y comerciales citarinos. Si bien en esta variada composición étnica, constituye una red de significancia, porque comparte el idioma, se relaciona para la supervivencia, y su actuación está condicionada a ciertas normas y costumbres. También es cierto que él es un socio étnico y de peso, y marca diferencias significativas. Es esta bisagra de relación activa de vida cotidiana, marcada por esas pautas de acción, donde justamente radica el reto para comprender el difícil entorno donde la esclavitud se movía, y los libertos, y dibujar esos escaños variados en la escala social. La movilidad social e interrelación cotidiana de esclavos y libertos, integrados en grupos familiares, permite debatir sobre la ambigüedad de los colores, y la complejidad de los lugares sociales. El matrimonio interénico, la legitimación de expósito, el trato a los esclavizados, en las cartas de libertad, por ejemplo, y el blanco entorno, son apenas algunos de los que nos permiten acercarnos a estas problemáticas. Ahora, para hablar sobre esta problemática, es necesario explicar lo que tiene que ver con los trayectos e itinerarios familiares, y su origen y ubicación. La dinámica de una familia extendida permite observar la movilidad social de esclavos y morenos libres, integrados al grupo. Es esta historia social urbana de gente cotidiana, en una ciudad pequeña del mundo colonial hispano. Un tema es el impacto social de la vida en familia, y familias vinculadas por la sangre o no, y cómo sus dinámicas de relación y redes compartidas constituyen espacios de convivencia, y desde luego, determinan y modifican sus formas de negociación. Esta movilidad está atravesada por las relaciones interécnicas que crea redes sociales en espacios cotidianos. Ahora, la familia Rodríguez de la Madriz, llegada a Caracas en 1640 aproximadamente, constituye un microespacio social que permite identificar movilidades, desigualdad e intenciones de blanqueamiento, conflictos, matrimonios desiguales, relaciones interécnicas y redes sociales que involucran a pardos, morenos libres y esclavizados de la ciudad. Los trayectos e itinerarios de los esclavizados y morenos libres vinculados a los Rodríguez de la Madriz los ubicamos en dos generaciones de esta familia. La primera en los 13 hijos del matrimonio entre Felipe Rodríguez de la Madriz y Juan Aliendo de Ceple. De su generación nacieron ocho hijos y solamente tomamos los trayectos de dos de esos hijos, que va a ser Isabel de la Madriz y Francisca de la Madriz. El segundo trayecto que tomamos de esta familia es del matrimonio de... La siguiente generación es el matrimonio de Andrés Miguel Rodríguez de la Madriz y Ana de Ascanio Tobar. Ellos tuvieron ocho hijos y solamente vamos a tomar para armar estos trayectos vitales de esclavos y esclavizados y morenos libres vinculados a la familia de tres de sus hermanos. Una va a ser María Josefa, Felipe y Rosalía de la Madriz. Por lo tanto, es una familia emparentada porque las hermanas Francisca e Isabel son tías de María Josefa, de Felipe y de Rosalía. A partir de esta conexión familiar hicimos el seguimiento de grupos de esclavizados y morenos libres vinculados a esta casa familiar. De la amplia documentación de testamentos, inventarios de bienes, avalúos, divisiones, disenso, pudimos reconstruir algunos itinerarios de vida de grupos de esclavizados y de morenos libres que dentro de esa familia consiguieron su propia libertad. Una de estas historias interesantes es a través de las libertades, las formas, los estilos y las situaciones. Cómo las tuvieron y cuándo fue. Las hermanas Isabel y Francisco, por ejemplo, fueron mujeres de su tiempo. En sus haberes hallamos un amplio comercio de compra-venta de esclavos, esclavas, así que con libertades. Estas libertades las cedieron por gracia, por testamento y también por precio, que era la venta. En cuanto a sus sobrinos, Rosalía, María Josefa y Felipe de la Madrid, nos topamos también con libertades de varias formas y sus relaciones familiares y laborales más allá del color. Es difícil establecer comparaciones en estos dos grupos de familia, pero seguramente fueron diferentes en todo sentido. Ahora, ¿cuáles son las historias interesantes que podemos ir dando de acuerdo a estas relaciones familiares? ¿Trayectos itinerarios? Bueno, aquí está mostrado en líneas generales unas situaciones familiares que nos permiten a nosotros reflexionar sobre las formas de movilidad que existían en estos grupos o que habían sido esclavizados y que pasaban seguidamente a tener una vida cotidiana como morenos libres. Una de estas historias más interesantes, a mi juicio, es la historia de Bartola Madrid. Una historia de libertad y emprendimiento comercial es la de Bartola. Morena libre, que había obtenido el beneficio de su antigua dueña, Francisca de la Madrid, en 1780. Se había convertido en mujer de confianza de esta familia antes de 1780, pero todavía no tenemos antecedentes de esa relación. Un poco más tarde, y porque y para irnos a testamentos de María Josefa de la Madrid, sobrina más tarde, sabemos que ellos habían comprado por partes a Bartola Madrid una casa-tienda en la esquina de Carbonell con directo al muerto. Es posible que Francisca de la Madrid, es posible, hubiera convertido a esta casa-tienda y que para el primer capital que había obtenido Bartola Madrid tuvo algo que ver con algún pago de regalía por favores recibidos que, como sabemos, era común para esta época. También sabemos de algunas informaciones sobre algunas, por algunas informaciones sobre el movimiento de la ciudad al parlarnos con negocios de Bartola Madrid en 1792, en 1793, vinculados con el ámbito del mercado inmobiliario de la ciudad. Por ejemplo, en 1793, Bartola Madrid vendía una casa-tienda. En 1794, vendía otra casa-tienda. En 1799, vendía una casa y en 1801, compraba una casa. Esta activa morena libre nos hace preguntar cómo funcionaba el mercado inmobiliario para la época y cómo la plasticidad de los colores efectivamente ya estaba por debajo del mercado inmobiliario que podía llevar a cabo una morena libre, como era el caso de Bartola. Se me cayó el reto donde estoy siguiendo la lectura. Un momento, por favor. Otro elemento importante que nos puede servir a nosotros para reflexionar sobre estas movilidades de esclavizados que ahora están en esa ciudad como morenos libres haciendo mercado y cambiando es el significado de las casas-tiendas. Las casas-tiendas es un negocio pequeño, familiar, donde muchos de estos esclavos habían sido esclavos y ahora son morenos libres forman parte de estas dinámicas, pero es una dinámica interesante que nos habla de un ascenso dentro de la propia confianza familiar. En 1783, por ejemplo, Isabel de la Madrid le había dado la libertad a tres de sus criadas, era Manuela, Rosita y Ramona. En su testamento agregaba que ella misma le había ayudado a que hicieran una casa en la esquina de Pagar. Es probable que el afecto y confianza en relación a esta dependencia, a esta relación familiar se hubiera expandido también a una casa-tienda. Ella señalaba que además de esta casa les había comprado una casa-tienda. La casa-tienda, como sabemos, era una modalidad con dependencia y es posible que libertos o morenos libres como Bartola, Manuela, Rosita y Ramona atendieran el negocio. La casa-tienda es un expendio al detal donde se vendía todo tipo de tranjería, panadería, víveres, mercería, así como funcionaban talleres de fabricación artesanal, zapateros, sastres, costuras, herrería, carpintería, entre otros. Su fin inmediato era el complemento como ingreso familiar adicional que satisfacía las necesidades de la comunidad dentro del barrio. Es posible que esta característica particular constituyera un factor de competencia para el comercio organizado, así como posible dentro del estilo de la dentro de las formas de evasión de los recaudos de los impuestos municipales. Otro elemento interesante que hay que tomar en consideración sobre estas movilidades que hay que perseguir con mucha con mucho detalle y con mucho cuidado, en una de estas familias, en una de estas casas había un horno de pan. Ahora, en el horno de pan hay muchas preguntas sobre estos vivientes entre morenos libres y esclavos dentro de esta casa y algunos dados quieren más cuestionamientos. Por ejemplo, el testamento de Isabel Rodríguez de la Madrid, esta dama principal que le había dado la libertad a sus tres criadas, Manuela Rosita y Ramona y que las había ayudado a que hicieran su casa, decía que había comprado un horno de pan. Ahora, en su haber dejaba constancia también de sus numerosos esclavos. Era una casa donde había numerosos esclavos. De manera que nos sorprende que en casa de Isabel se expendiera pan y se comercializara con algunos de sus esclavos o quizá algunos ya libres e independizados se habían encargado del negocio. No lo sabemos, pero son datos que nos permiten hacer algunas referencias en cuánto era, en cómo era la convivencia que se daban en estas casas. Finalmente, bueno, otra forma de convivencia y que nos puede permitir a nosotros reflexionar sobre esta temática de la movilidad es lo que tiene que ver con las diversas formas de relación. Las relaciones no siempre fueron en el buen sentido de buena talante, sino que también habían relaciones rotas por circunstancias. Muchas de ellas estaban dirigidas a la libertad que solicitaban los esclavos y que están los esclavizados y que muchas de estas libertades llegaban, estas solicitudes llegaban al tribunal. De manera que podemos encontrar muchas situaciones esclavizados que conviven con sus amos, pero mantienen una relación de lucha y de pelea con sus amos por la situación de libertad. En la familia hay varios casos, hay varias situaciones para obtener cartas de libertad y una de ellas que es una de las más violentas que se da para el momento es el que sucede con Rosalía de la madriz y su esclava todavía Lorenza, María Lorenza. En 1794, Rosalía de la madriz interponía en el tribunal una quereña contra su esclava María Lorenza para para ponerle punto final a su pesadilla de las relaciones rotas no quedaba más que la enemistad. Voy a permitirme leer acá un extracto pequeño del juicio para que ustedes vean los niveles de relaciones rotas que existían en esta vínculo de Rosalía de la madriz con su esclava María Lorenza. De mi permiso y licencia doy mi permiso y mi licencia a la mulata María Lorenza para que en el término de 15 días que deben acatarse desde esta fecha busque amo que la compre y entregue al señor teniente de gobernación los 300 pesos de su valor respecto de ser hermosa de 28 años de edad sana y robusta pues aunque le falta un ojo tiene la visión completa en el otro y en atención a que la vendo por haberseme desvergonzado al tiempo de darle una reprensión la prevengo que mientras se encuentra quien la compre no se acerque por mi casa ni menos por los corrales de la de mi hermana María José por donde la he visto bajo la prevención de que elevaré mi queja a los superiores para que pongan el remedio conveniente estas eran un poco las relaciones los términos en los cuales había otra casatienda interesante que está vinculada a los morenos libres y esclavizados de esta familia de la madriz es con Felipe Rodríguez en la madriz en en su casa había trece personas y eran esclavos tres mujeres y tres hombres y siete libres todas mujeres menos un párvulo que vivía con ellos en 1810 este este hombre declaraba en su testamento que a su esclava y probablemente ya María de Jesús Madrid le había legado una casa tienda en la esquina que llaman del viento con tana de madera hacia la calle así como las dos esclavas Francisca Paula con su pequeña María María de la natividad ya para cerrar situaciones como esta son muy variadas son muy comunes dentro de la documentación que hemos estado revisando para cerrar cuando el horno de pan comprado por Isabel Rodríguez de la Madrid que requiere modificaciones laborales dentro de la casa las casas tiendas de Bartola Madrid y de María de Jesús Madrid y otras empresas caseras como la de Mondongo o Menudo de otros dos esclavos encuentran muestran negocios dentro de la casa que satisfacían una necesidad económica eran estímulos a otras empresas y poseía en una práctica comercial una mano de obra disponible que probablemente ya era calificada lo cual es muy importante estas historias muestran proyectos económicos sencillos de bienes y sin bienes así como algunas modificaciones en las relaciones de convivencia y laborales que se involucran en las empresas como la casa tienda de la época sectores que venían de abajo tenían esclavos se dedicaban a la compraventa de bienes y eran también prestamistas como es el caso de Bartola estas convivencias y relaciones de trabajo crearon formas de relación familiar y fueron cambiantes en los distintos sectores a lo largo del tiempo sin duda alguna estos tipos de asociación laborales en diversos espacios de la ciudad de esa ciudad que crecía van a conformar esas futuras generaciones de ciudadanías del siglo XIX de las cuales se habla tanto en los procesos de independencia muchas gracias muchas gracias Dora estamos estamos recuperando la imagen y en este momento vamos a pasarle la palabra a nuestro compañero Rodolfo Aguirre para que los comentarios sean luego en común para ambos Rodolfo por favor nos acompaña si muy bien muchas gracias a todos voy a compartir también una pantalla no sé si ya se esté viendo se ve la pantalla estamos viendo la pantalla sí ah bueno se ve perfectamente perfecto si bien pues yo hoy tengo el gusto de hablarles un poco sobre la vida cotidiana de los estudiantes de la Real Universidad de México en el siglo XVIII es un tema que he venido trabajando pues ya varios años atrás y surgió este tema de los estudiantes mulatos cuando me acerqué a ver pues quiénes eran los estudiantes que llegaban a esta institución tan importante sobre todo en el siglo XVIII y ahí me pude dar cuenta de varios casos no son muchos pero varios casos que quedaron registrados sobre averiguaciones de limpieza de sangre de los estudiantes y por supuesto uno uno de los casos más más singulares por todo lo que muestran de la sociedad por lo menos de la sociedad de la Ciudad de México de esa época es este del que hoy les voy a hablar los hermanos Ramírez de Arellano y el peso de la ascendencia mulata para entender un poco la importancia de este caso hay que vincularlo a un proceso de larga duración la Real Universidad de México nace en 1553 y originalmente es pensada como un proyecto sobre todo para los hijos de españoles sin embargo ya en el siglo XVII empiezan a tocar las puertas de esta institución estudiantes de varios rincones de la nueva España con diferentes intereses de hacer carrera pero también y aquí viene lo importante para el tema que hoy nos ocupa con diferentes orígenes sociales con diferentes calidades sociales en el siglo XVII entonces podemos ubicar que se inicia lo que yo llamo una diversificación social del estudiantado en la Real Universidad de México empiezan a llegar algunos asiáticos o filipinos algunos mulatos en la facultad de medicina a fines del siglo XVII empiezan a llegar también hijos de caciques de la nobleza indígena y por supuesto esto viene a trastocar el proyecto de la élite española que es la que gobierna esta institución que fue adquiriendo cada vez más importancia a medida que pasaron las décadas por supuesto la élite académica de la universidad tuvo problemas para enfrentar y que decidir que hacer con estos estudiantes que no estaban pensados en un principio para este este proyecto hasta 1640 no existía una norma o un estatuto universitario que prohibiera explícitamente el ingreso de estudiantes no españoles y eso eso se vio claramente cuando en la facultad de medicina algunos estudiantes reclamaron al rector a la universidad que estaban entrando a estudiar algunos estudiantes mulatos siendo que ellos no eran de la misma calidad que los españoles el caso llegó hasta el virrey Cerralbo y él estudiando el caso se asesoró y vio que no había una prohibición explícita y dejó proseguir estudiando a estos jóvenes mulatos sin embargo en 1545 un visitador real Juan de Palafox y Mendoza dictó unas constituciones unas nuevas constituciones para reglamentar la vida interna de la universidad y estableció una constitución la 246 que explícitamente prohibía el ingreso a las matrículas y a los cursos y a los grados de estudiantes mulatos de y de o que tuvieran alguna nota de infamia se dejó así de una manera ambigua con esta constitución se intentó entonces cerrar el paso a todos los estudiantes que la élite académica considerara que no tenían la calidad social suficiente desde sus propios criterios para aceptarlos en las aulas sin embargo a pesar de esta constitución que a partir de entonces se le empezó a conocer como el estatuto el estatuto de la universidad a pesar de esto y a pesar de que siempre hubo en la universidad de tensores de que se aplicara estrictamente los estudiantes no españoles siguieron tocando la puerta y siguieron llegando sin que alguien pudiera hacer algo efectivo para impedírselos así a principios del siglo 18 vemos que la el arribo de los indios empezó a aumentar en la facultad de medicina que era normalmente donde llegaban los estudiantes mulatos no paró tampoco y empezaron a llegar también estudiantes mestizos estudiantes castizos muchos españoles ilegítimos en fin todo un sector tal vez minoritario de la universidad pero que a fin de cuentas ya pesaba y tenía una presencia cada vez más notoria en esta importante institución a medida que pasó el tiempo pues la universidad por lo menos hasta mediados del siglo 18 la universidad no dijo nada cayó y en su aunque en su discurso oficial ante la corona y ante las autoridades los discursos públicos los eventos en las plazas públicas siempre se mostraban como una corporación de españoles de hijos de nobles cuna etcétera en la práctica la verdad es que en el estudiante seguía este proceso de diversidad social que era pues indetenible para mediados del siglo 18 que es donde ahora me voy a plantear ya específicamente para el caso de los Ramírez de Arellano que los mulatos los jóvenes mulatos sin que hasta la fecha podamos saber cuántos porque en los registros universitarios es muy difícil ubicarlos pero es un hecho que los varios jóvenes mulatos ya no se conformaron solo con estudiar en la facultad de medicina que al parecer la élite universitaria ya había disimulado y los dejaba entrar sin mucho problema incluso había médicos mulatos muy afamados y a quien nadie les rechazaba y todo el mundo los aceptaba el problema fue desde mi punto de vista cuando estudiantes mulatos intentaron ahora saltar de la facultad de medicina a la facultad de leyes ahora los mulatos quieren ser juristas ahora los mulatos quieren ser abogados y quieren ser más reconocidos no se conforman con ser solo médicos y que los tachen de hijos de barberos o de cirujanos pobretones que intentaron que intentan hacer médicos los mulatos juristas por supuesto tocaron fibras muy sensibles fibras tan sensibles como la del recientemente inaugurado Real Colegio de Abogados de la Ciudad de México en donde se inscribía la crema innata de los letrados de la Nueva España tratando de emular el Real Colegio de Madrid un colegio de mulatos que tenía un estatuto de limpieza de sangre mucho más estricto que la Real Universidad de México u otros colegios que también que también lo tenía en la Real Universidad de México entonces empiezan a darse estos casos y al principio en la década de 1750 pues aparentemente no pasó nada el hijo mayor de esta familia Ramírez Dariano Manuel María el hijo mayor puede estudiar en la facultad de leyes sin mucho problema se gradúa de hecho de leyes y cuando estaba por tramitar ya su examen para titularse y obtener el grado en 1761 específicamente llega una denuncia anónima a la secretaría del rector de la universidad una denuncia que lo acusa a él a Manuel Ramírez de Arellano y a sus otros dos hermanos Joaquín y Miguel los acusa de ser hijos de mulatos y que por lo tanto están prohibidos por la constitución 246 esta denuncia a la universidad podían llegar diversas denuncias pero la verdad es que no siempre se les hacía caso pero esta vez había una circunstancia muy especial porque el rector que recibió esta denuncia anónima era Manuel Velle de Cisneros este personaje que están ustedes ahora viendo y él era uno de los fundadores del Real Colegio de Abogados luego entonces este rector pues pertenece a la gran élite letrada de la Ciudad de México y decide que no puede ser menos estricto en la universidad que lo que se ha sido ya en la aceptación de abogados de 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 linaje en el Real Colegio de Abogados y se pone muy estricto acepta la denuncia y toma dos decisiones que van a desembocar en un un pleito muy fuerte suspende los derechos universitarios o los las prerrogativas universitarias de los tres hermanos de los Ramírez de Arellano y ordena a su secretario iniciar una averiguación secreta de oficio pues para averiguar la veracidad de la de la denuncia bueno ya se podrán ustedes imaginar en esa averiguación secreta pues se buscaron testimonios a modo seis testigos supuestamente vecinos de donde vivía esta familia los Ramírez de Arellano y todos coinciden en lo mismo que la mamá es una mujer mulata hijos que son hijos de un segundo matrimonio del abogado Nicolás Ramírez de Arellano y todos coinciden en que si son de los prohibidos por el estatuto de la universidad llegado a este punto se le da a conocer a los hermanos cuál es la causa de que discúlpame Rodolfo un momentito nos dicen los participantes que no se ven las imágenes de las que estás conversando o sea tenemos en pantalla la presentación pero no las otras a las que estás haciendo referencia en tu exposición a ver si voy a voy a tratar de compartirlo entonces si pensé que si se estaba viendo perdón yo estaba pensando que quizá Héctor nos ayudase pero no eres tú el que tienes que resolverlo si estoy aquí buscando cómo cómo poder compartir Rodolfo tienes que darle al enter para que la imagen camine sí lo que pasa es que esta fotografía la tengo en otro programa y me imagino que ese es el problema que estoy teniendo es es que me voy a controles de reunión y no logro bueno no quiero seguir interrumpiendo la exposición entonces me voy a me voy a seguir así como estamos porque no no hayo cómo no hayo cómo pasarme a las imágenes por favor Rodolfo en todo caso volvemos a tu rostro y así te podemos escuchar y verte al mismo tiempo gozando de esta presentación ya ya estoy en pantalla no sigue si le das escape yo creo que sales ahora sí ahora sí sí perdón perdón soy malo con el control de esto bien en 1761 entonces inicia la averiguación secreta que los seis testigos confirman que la madre es mulata se le da a conocer la denuncia a los hermanos y el hermano mayor Manuel María es el que se encarga entonces de la defensa porque el rector se erige como juez de escuelas como se le llama pues de la universidad para ventilar el caso los alegatos de Manuel María Ramírez Garillano son muy interesantes y conforman desde mi punto de vista el núcleo de este caso pues por los alegatos que nos dan a conocer no solamente el pensamiento de los estudiantes de esta época sino también los juicios y los prejuicios alrededor de la ascendencia mulata las réplicas más importantes de Manuel María las se pueden resumir así en primer lugar él dice que suponiendo sin conceder que su madre fuera mulata que no lo acepta nunca pero él dice que al ser su padre español ellos no son mulatos no serían mulatos estrictamente sino serían cuarterones cuando mucho o moriscos pero no mulatos y por lo tanto no están prohibidos por la constitución universitaria estrictamente además dice que la calidad social de las personas no puede definirse por el color de la piel que me parece que es un argumento pues adelantado a su tiempo él dice que ya basta de estar calificando a las personas simplemente por el color de su piel y se pone a dar ejemplos se pone a dar ejemplos sobre que en la Real Universidad de México van estudiantes de muchos colores de piel y no por eso se les rechaza o se les alaba o se les califica e incluso agrega dice en la universidad hay hijos de oidores hijos de nobles pero también hay hijos de carniceros o desastres de oficios viles y sin embargo también se les permite estar ahí sin que nadie les diga nada otro alegato importante de Manuel María es que la sociedad bueno le llaman la república debía privilegiar más la sabiduría y no los trancios linajes descalificando entonces valorar a las personas por su origen familiar además dice que el estatuto de la real universidad de México es más estricto incluso que los de otras grandes universidades y pone por ejemplo a la gran universidad de Salamanca que se consideraba una de las más importantes si no es que la más importante del imperio español en donde dice no hay algo parecido a lo que se trata de aplicar en México descalifica por supuesto los testimonios dice que los seis testigos han hecho declaraciones falsas y que todos son interesados en perjudicarlos después alega que antes de él antes de él y sus hermanos la real universidad de México ya había dado grados a varios mulatos y que nadie había protestado tampoco sin embargo a pesar de estos alegatos tanto el rector Velle de Cisneros como su sucesor son inflexibles y le piden a los hermanos que presenten fe de bautismo de su madre y de su abuela que son las que están acusadas de mulatas en este momento entra a la defensa también el padre de los hermanos el abogado Nicolás Nicolás Ramérez de Arellano quien se nota desesperado por supuesto en sus alegatos insiste en la inocencia de sus hijos y amenaza con apelar ante el mismo rey pidiendo justicia pero los alegatos del padre no tienen cabida tampoco y de hecho el rector le impide al secretario de la universidad seguir recibiendo escritos del padre dice que no es posible porque por ese lenguaje que es una afrenta para la dignidad de la universidad y las amenazas que ha proferido al rector no son admisibles la defensa jurídica la retoma entonces el hijo mayor Manuel María y él se enfoca a seguir defendiendo entonces su calidad social heredada de su padre y se olvida ya un tanto de seguir defendiendo la calidad de su madre nunca presentan fe de bautismo nunca lo presenta y tampoco desmienten del todo las acusaciones que se les hicieron en los interrogatorios a los testigos a fin de cuentas alguien les aconseja que con este tipo de rectores no van a lograr nada y que mejor se esperen un tiempo a que venga un rector más flexible y ellos puedan arreglar este asunto ellos obedecen y de 1763 a 1765 ellos ya no meten alegatos pero claro ellos siguen suspendidos de la universidad no se pueden titular no pueden acabar sus cursos no pueden tampoco ejercer ningún oficio de juristas en el despacho de su padre su padre tiene un despacho y todo este problema en la universidad les ocasiona que el padre deje de trabajar porque ya nadie lo busca para atender sus casos sus pleitos jurídicos los hijos se dedican pues a vagar por la ciudad porque ellos mismos así lo confiesan pero dicen que ese vagabundaje en la ciudad se debe a todo el mal que les están haciendo esa denuncia anónima en la universidad finalmente en 1765 llega un rector más flexible que no es tan conservador diría yo y él le pide un dictamen jurídico a otro catedrático de la universidad al doctor Luis de Torres que además él era prevenado de la catedral de México y Luis de Torres trata de hacer un dictamen pues un poco más equilibrado y más justo para los hermanos y bueno él externa algunas ideas interesantes que hasta entonces no se habían hecho en primer lugar él coincide con los alegatos de Manuel María en el sentido de que suponiendo que ellos fueran hijos de mulato pero por ser su padre español no son estrictamente mulatos y que por lo tanto la constitución no los no los prohíbe tampoco dice que las acusaciones de los testigos las declaraciones de los testigos estén plenamente probados porque ellos hablan simplemente de rumores o de oídas o de que han sabido pero no presentan ninguna no presentan pruebas completamente válidas el dictamen de Luis de Torres también señala que él personalmente ha escuchado pues las quejas de los tres hermanos y que incluso han llorado ante él diciéndole que bueno que su vida su vida pública su honra su oficio el despacho de su padre pues está en la ruina y que ellos no pueden seguir así que van a acabar por irse de la ciudad si la universidad les sigue negando y sigue sin quitarles esa mancha Luis de Torres finalmente le aconseja al rector en turno pues que puesto que las pruebas son insuficientes y no se puede probar al 100% el origen mulato de los estudiantes les regrese sus prerrogativas les deje titularse acabar sus estudios y continuar con su vida académica en 1766 llega un siguiente rector y él acepta el dictamen de Luis de Torres le regresa todas las prerrogativas a los a los hermanos ellos finalmente pues se titulan y aparentemente pueden regresar a la vida académica y regresar a los planes que tenían antes sin embargo y a pesar de que en la universidad aparentemente se les hizo justicia la acusación los prejuicios sociales los rumores si tuvieron consecuencias más graves para ellos así es de que pocos años después en 1770 muere el padre de los hermanos el abogado Nicolás Ramírez de Arellano y al morir el padre todo parece indicar que pues ellos se quedan sin buenas relaciones en la ciudad parece que siguen siendo rechazados y deciden emigrar a la ciudad de Valladolid se van con la madre los tres hermanos abandonan para siempre la capital en 1803 dos de los hermanos están ejerciendo como abogados en la ciudad de Querétaro y en los años siguientes el hermano mayor Manuel María fallece en 1805 y fallece pues aparentemente como cura de Marabatío él había abandonado ya la abogacía y estaba iniciando una carrera eclesiástica aunque ya pues a una edad bastante madura para para iniciar algo así este caso muestra bien entonces pues el gran antagonismo que había todavía entre las jerarquías establecidas el daño que podían hacer los prejuicios sociales y en la honra y en los proyectos de vida de los estudiantes universitarios sobre todo aquellos que fueron denunciados de ascendencia mulata así mientras los Ramírez de Arellano defendieron que debían tener un reconocimiento social por sus propios méritos y no por su linaje o por sus orígenes familiares pues la la sociedad no pensaba del todo así y los las élites académicas en este caso pues la élite jurista de la ciudad de México no les permitió ya tener un espacio en la ciudad de México y pues ellos tienen que emigrar y tienen que pasar ya al anonimato y abandonar pues esos deseos que alguna vez tuvieron de destacar como juristas en la capital de Nueva España muchas gracias gracias a ti Rodolfo y bueno lamento que no hayas podido pasar tus imágenes pero igual te hemos escuchado antes de darle la palabra a Mónica me voy a permitir yo unas palabras porque este caso de la familia Ramírez Arellano es muy cercano para mí ya que en el año 1992 en mi libro de historia de la educación de los indios y de los criollos lo mencioné pero debo confesarles debería avergonzarme pero no me avergüenzo de que no leí las 600 hojas del expediente que Rodolfo ha estudiado una por una en una lectura cuidadosa nunca mentirosa pero mucho más superficial yo vi plantear el asunto el problema tal como muy detalladamente nos lo ha dado Rodolfo pero llegué a un momento que me pareció que era el final perfecto de la historia cuando el hermano pequeño le dicen ya puedes entrar a la universidad y él dice pero ya estoy en el ejército pero resulta que en el ejército también se pedía pureza de sangre y sin embargo él estaba tranquilamente prosperando en el ejército me pareció que era el momento ideal como me sucede muchas veces con alguna película con alguna novela digo aquí corto ya hasta aquí he llegado y no paso una página más bueno eso me pasó y no completé la historia que no es tan amable sino que es bastante sórdida según tú la has revisado hasta la última página pero pasando de esto también quiero señalar la gran diferencia entre el siglo XVII y el siglo XVIII porque en el siglo XVII todavía no existía esa constitución 246 esa nefasta 246 no había esas constituciones precisamente se había actuado en la universidad como en tantos otros aspectos de la vida colonial se trasladaron las instituciones españolas a la nueva España pero la universidad de Salamanca era muy diferente de la Real Universidad de México entonces cuando en el siglo XVII algún mulato mestizo quiere entrar a la universidad nadie le dice nada a no ser que alguien no le guste y aquí nos encontramos con un joven estamos hacia 1636 creo que es la fecha exacta que tú ya conoces lo que yo he trabajado sobre Pedro Ciprés un mulato que está en la facultad de medicina ya cursó el bachillerato ya tiene su grado licenciado y ahora quiere hacer la facultad de medicina y en ese momento hay un grupo de estudiantes que están incómodos con Pedro Ciprés y entonces escriben diciendo que no se puede aceptar en la universidad a un mulato el documento que yo he manejado no es de 600 páginas es de una página por una sola cara y sin embargo nos dice muchas cosas nos dice hasta qué punto esa solicitud desconcierta al rector desconcierta al virrey no saben qué decir porque no hay nadie que prohíba que entren los mulatos aunque en realidad a ellos no les gusta la idea de que haya mulatos les parece fea y sin embargo ahí están no sólo ahí están es que por esos mismos años había un obispo de Antequera que era mulato Nicolás del Puerto había mulatos en cualquier lado entonces qué va a decir el virrey que además está a punto de marcharse y no quiere problemas que lo dejen entrar no hay problema pero yo seguí la causa de Pedro Ciprés y me encontré que un par de años después los mismos estudiantes que lo habían denunciado eran diez los mismos que lo habían denunciado luego participan como sus compañeros en la lectura de su tesis como para celebrar su final no había sido tan grave no llegó la sangre al río luego resulta que se hicieron amigos me parece que esta paginita que yo he trabajado en un breve artículo no un libro enjundioso dice bastante de lo que en el siglo XVII veía la sociedad y ya para terminar y ceder la palabra a la comentarista he querido hacer algunas cuentas sobre las parroquias no una ciudad completa no mucho menos un virreinato porque las parroquias de la ciudad de México habían estado separadas parroquias de indios parroquias de españoles asumimos que los indios vivían ahí porque esa era su parroquia y los españoles en la suya pero en el momento en que se dice ya no va a haber división por carácter étnico sino que va a ser la división territorial y la que era parroquia de indios ahora es la parroquia de Santa María o es la de Santiago o es esa es la parroquia y nadie va a decir si es de indios o de españoles pero yo me fui a revisar distintas parroquias de la capital y tengo aquí algunos datos en una parroquia que supuestamente era parroquia de indios me encuentro que efectivamente sumados indios y mestizos porque es difícil en la en el registro que yo utilizo que es registro de bautizos el 80% son indios correcto y el otro 20% que son castizos mulatos y 1% negros me voy a la parroquia de Santa de la del Sagrario estas datos que tengo aquí son del Sagrario que tiene 4.200 no la parroquia del Sagrario tenía 24.000 esta estoy viendo no sé qué año un registro de bautizos en el cual los españoles es una parroquia de españoles son el 49% los mestizos el 27% los indios el 20% y los mulatos y negros sumados el 4% me doy cuenta y es algo que me gusta resaltar y lo quiero indicar porque es uno de los ejes fundamentales de este seminario iberoamericano que cuando trabajamos una época del virreinato que nos tocó en este caso estamos en México estamos hablando del virreinato de la nueva España o estamos hablando de la nueva Granada o estamos hablando del virreinato del Perú y pensamos tenemos en mente ni siquiera lo racionalizamos pero en el fondo creemos que debía de ser igual en todas partes pero era muy diferente la composición de la población era muy distinta y en una población en la que el 80% son indios es muy distinta de una población en la que Dora ni nos menciona a los indios porque no son una cifra respetable porque no son una presencia social importante me parece que una línea de investigación en la que vamos a tener que incidir en las próximas sesiones es en estas semejanzas y diferencias derivadas de una composición social y étnica muy diferente que ha influido probablemente más que esa supercultura impuesta de legislación y del dominio que es la cultura superficial mientras en el fondo ha permanecido esa primera cultura que compartimos los que tuvimos mucha población indígena los que tuvieron mucha población mulata como sucede incluso en lo que fue virreinato o en el pedacito que fue virreinato de la nueva España que hoy es México y cada uno de los estados tiene características diferentes no se puede pasar la aplanadora de norte a sur porque cualquier estudio que se haga sobre producción sobre riqueza sobre modo de vida nos va a dar cifras opuestas del norte al sur de México y nosotros estamos ahora encarando esas diferencias para ver en qué podemos acercarnos y qué podemos compartir con perdón Mónica ahora sí te paso la palabra por favor tú vas a comentarles a los compañeros bueno muchas gracias Pilar buenos días a todos encantada de compartir este espacio que nuevamente tengo que reiterar la satisfacción que supone contar con este espacio de discusión de diálogo interactivo y que nos permite justamente establecer algunas comparaciones discutir reflexionar y observar matices como los que estaba mencionando Pilar Gonzalvo y también similitudes contrastes entre los distintos espacios iberoamericanos yo quisiera resaltar la importancia de este sector social como constituyó el elemento afro africano y su descendencia en como sujetos activos en el proceso histórico independientemente de si su presencia tuvo un mayor o menor peso demográfico en las distintas sociedades según las regiones según las épocas y fundamentalmente debido a las diferentes modalidades y necesidades de la mano de obra desde la experiencia de investigación encontramos el elemento africano y su descendencia en espacios urbanos y rurales de Iberoamérica en talleres en obrajes en minas haciendas en ámbitos domésticos en plazas mercados boticas iglesias hospitales huertas monasterios conventos cárceles milicias fortines hasta en la universidad como es el caso que nos presenta Rodolfo y que luego completaba Pilar es decir hombres mujeres niños ancianos de ascendencia africana estaban presentes en mayor o menor cuantía en nuestras sociedades históricas iberoamericanas estamos refiriéndonos conviene recordar a individuos categorizados como negros mulatos pardos de color quebrado según lo que creía entender en la exposición de Dora entre otras denominaciones estos individuos según la documentación consultada eran consideradas en el escalón más bajo de la categorización social iberoamericana colonial y eran denominados en no pocos casos en los distintos documentos consultados como de mala pertenecientes a una mala raza de linaje vil de nacimiento infamante de origen servil y en general como gente de servicio entonces no puede asombrarnos que referirnos al ascenso social desde la situación de esclavitud como es el tema que nos ocupa en esta presentación de hoy resulta complejo y desafiante sobre todo porque la limpieza de sangre era un requisito fundamental pero variable como veíamos según lo que mencionaban los compañeros de acuerdo al momento la circunstancia al contexto ir exigida para acceder a funciones públicas y estudios superiores Antuina en su libro vidas públicas secretos privados se ha referido a la desigualdad socioétnica como constitutiva como piedra angular de las repúblicas latinoamericanas sin embargo y a despecho de ello y según la misma autora y muchos otros colegas e investigadores en la América hispana tanto el color como la ilegitimidad de nacimiento no fueron características inmutables asignadas al momento de nacer ya que podían modificarse la famosa flexibilidad a diferencia de la América sajona en donde el que nacía bastardo permanecía bastardo toda su vida el que era negro o mulato también lo era a lo largo de su ciclo vital a despecho de ello no fue simple sino de hecho bastante excepcional conseguir una mejora que supusiese franquear las barreras del color y los defectos de nacimiento conseguir un cambio en la calidad y consideración de la sociedad reflexionamos y aquí en las exposiciones se ha ilustrado muy bien en las dos exposiciones que hemos escuchado los escollos los innumerables escollos y batallas simbólicas y materiales que había que librar para alcanzar ya sea la libertad ya sea para concretar un matrimonio conveniente con persona libre y de ser posible acomodada en nuestra sociedad en la sociedad que trabajamos Ferreira ha detectado 25 casamientos de esclavas con españoles libres españoles bueno españoles a lo largo del siglo XVIII que permitieron en muchos casos a estas mujeres en donarse pero las dificultades a las que nos referimos de ser beneficiado con un legado con una herencia como explicaba Dora en sus casos con una ayuda económica a la muerte del patrón y ni hablar de la dificultad de lograr estudios superiores o funciones públicas para la descendencia los que lo lograron fueron alcanzaron victorias inmensas ¿no? y bastante excepcionales pero me quisiera referir también y traer aquí a colación a otras batallas más modestas y cotidianas libradas en el día a día en la procura si no ya de un ascenso en la escala social si de una mejora que mitigase la situación de servidumbre que podía traducirse en un alimento más abundante en una prenda más abrigada en un trato más benigno y ahí estamos en la cotidianidad ahí estamos en la interconexión vincular lograr la protección de un amo en una situación de indefensión extrema propia de la condición de esclavitud en general entonces yo recordaba que en la sesión anterior del mes pasado cuando luego de las exposiciones de Lauren Perrot y Velázquez Dora Dávila hizo referencia a dos conceptos significativos en las posibilidades de promoción social del sector esclavo con esto ella cerraba su comentario y decía destacaba la importancia de la agencia individual que algunos lograron desplegar para integrarse y procurar ascender socialmente y por otro lado las redes sociales los entramados vinculares yo quisiera agregar a estos conceptos mencionados otros como son las tácticas y estrategias y acá me estoy inspirando en Michel Desertaux Michel Foucault Pierre Bourdieu y tantos escritos de Pilar Gonzalvo en su historia de la vida cotidiana tanto las tácticas como las estrategias se asocian estrechamente a la agencia a la capacidad de agencia y a las redes porque están implícitas y están imbricadas unas en otras entonces vinculados a los pequeños logros cotidianos porque yo no sé si podríamos hablar de ascenso social cuando hablamos de lograr una pequeña mejora a través de la implementación de una táctica a lo mejor conseguir una fruta una vez por semana o en algún día festivo eso era un logro y eso era el resultado de una táctica de una estrategia de una capacidad de agencia Michel Desertaux justamente en la invención de lo cotidiano resaltaba cómo los individuos ubicados en los márgenes de la sociedad podían hacerse un espacio y modificar el orden cultural de la sociedad dominante eso él dice Michel Desertaux dice no eran los mirones estos dominados de una sociedad del espectáculo reinterpretaban recreaban de acuerdo a sus posibilidades e iban modificando el orden cultural en su propio beneficio a partir justamente del despliegue de estas tácticas y estrategias a través de operaciones cuasi microbianas decía Michel Foucault modificaban su funcionamiento a través de formas sobrepticias ardides dentro de las redes de vigilancia más amplias estos despliegues podían ser conscientes o no es decir generar una estrategia de ascenso social podía o no ser consciente pero se desarrollaban a través de prácticas y rituales cotidianos en las relaciones de coexistencia quiero recapitular un poco lo que se ha dicho en las exposiciones como procedimientos digamos en el ascenso social de algunos de estos individuos rescatar como siempre es fundamental sobre todo teniendo en cuenta una sociedad corporativa como era la sociedad colonial la importancia de las redes de sociabilidad en todos los grupos sociales desde los estratos más altos a los más bajos como estos a los que estamos a los que nos estamos refiriendo hoy estos vínculos que permitirían a veces y en otras ocasiones no superar la barrera del color y del nacimiento esta capacidad para construir relaciones porque según Ángel Rosales que ha escrito mucho sobre esclavitud para Buenos Aires él decía y refiriéndose a los estudios superiores que no solamente se ascendía por méritos fundamentalmente se ascendía como consecuencia de vínculos o se podía lograr la matriculación en la universidad si bien en casos excepcionales a través de la colaboración de estos lazos de amistad de esos lazos de algún patrocinador de la iglesia o de la política local benefactores protectores padrinos patrones porque si se carecía de recursos económicos y aún más si se carecía de relaciones era mucho más dificultoso esta carrera del ascenso se podía ascender también por nacimiento hace un rato Dora mencionaba la regulación jurídica como fue la real cédula de 1794 que permitió que consideraba digamos a los niños expósitos como legítimos y presumiendo una condición de españoles esa fue una forma de ascenso vía digamos regulación jurídica un logro alcanzado a lo largo del tiempo a fines del siglo 18 pero también y en forma más constante otra alternativa era conseguir ser anotados en el libro de bautismos de españoles al momento del bautismo por ejemplo o al momento del matrimonio entonces la notación del párroco podía en cierta forma incidir en el destino social de la persona y los vínculos las relaciones tenían mucho que ver con ello en la América hispana hubo aunque excepcionalmente casamientos de esclavos con libres y con españoles algunos por amor dicen parecieran por arrepentimiento a pesar de que eran por arrepentimiento luego de mansevías prolongadísimas y de tener muchos hijos en esos vientres de mujeres esclavas estas uniones si llegaban a legitimarse resultaban repugnantes socialmente porque implicaban una denigración para la familia pero no estaban prohibidos entonces una una estrategia para lograr esto sobre todo después de la del dictado de la real pragmática de hijos de familia y de la prohibición de los matrimonios desiguales era disfrazar la desigualdad ¿no es cierto? o a través del falseamiento de la identidad o disimular la disparidad social por ejemplo ocultando la identidad o la condición o clase de los contrayentes todas estrategias ya en 1805 si la real cédula prohibió el matrimonio entre personas de conocida nobleza o notoria limpieza de sangre con negros mulatos y demás castas independientemente de la edad o sea que con esta regulación se prohibió el casamiento con esclavos y sus descendientes esto en teoría porque se han encontrado en la documentación local algunos casamientos desiguales mixtos podríamos decir posteriores al dictado de esta real cédula otra forma de mejorar la situación podía ser a partir de servicios asexuales a los amos sabemos que las esclavas estaban para todo servicio y eran objeto de placer de sus amos entonces muchas veces les resultaba a ellas atractiva algún tipo de relación porque a partir de promesas de libertad que sus amos les hacían para ellas o para la prole resultante de allí que consintiesen en ser sus mansebas y de alguna manera esto les implicaba una mejora en su día a día dentro del ámbito doméstico para recibir a lo mejor un trato preferencial alguna especie de obsequio etcétera también hubo esclavas mansebas de clérigos y de clérigos muy importantes se podía lograr lograr la carta de libertad a través de la voluntad testamentaria pero algunas de ellas condicionadas a una cantidad de requisitos exigidos y de tiempo de continuación del servicio a prestar a través de los testamentos y de donaciones algunos esclavos lograron acceder a bienes muebles e inclusive inmuebles como en el caso que presentó Dora Dávila de esa casa tienda pudieron así también satisfacer deudas y lograr legitimarse ser legitimados por sus padres naturales blancos al momento del testamento también hubo mejoras legales como destaca Ángel Rosal podían celebrar contratos para aprender oficios y algunos afines de la época colonial lograron habilitar habilitaciones para comerciar por cuenta propia gestando su propio peculio es decir a medida que pasaba el tiempo esta población este grupo social va ganando un espacio y algunos negros y mulatos libres llegaron a reunir bienes en la segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX bueno estos son algunos de los comentarios que había preparado y entonces abrimos el lugar al debate a las preguntas y a las reflexiones de los miembros del seminario y de los participantes muchas gracias gracias a ti Mónica y gracias a los compañeros cada uno de ustedes ha planteado nuevas preguntas nuevos proyectos nuevos problemas en este caso tú nos has hablado por ejemplo de las estrategias pero efectivamente la estrategia hoy con nuestra mentalidad de siglo XXI pensamos que la estrategia es para ascender y ascender y llegar a una categoría superior pero en un mundo de calidades tan fraccionado como era el mundo colonial no siempre alguien quería ascender en varias ocasiones sobre todo en documentos inquisitoriales hay españoles que se hacen pasar por indios mestizos indiscutiblemente quieren ser indios sacaban ventaja con eso tengo el caso de la india Micaela es un caso especial porque ella viajaba con sus dos hijos era curandera era partera hacía engraños la inquisición la revisa y ella dice que es india está vestida como india suele hablar alguna lengua pero como viaja no saben qué lengua es la que corresponde a cada lugar sus dos hijos son blancos y vermejos o sea son rosaditos cachetones y sin embargo ella va a defender hasta el último momento que es india ¿por qué razón? porque los indios no están sujetos a la inquisición y a ella la van a tratar por brujería como este caso hay otros un poco menos claros menos rotundos porque aquí es que hasta te dan el retrate de la señora gorda con un huipil son rosada con sus hijitos cachetones insistiendo en que es india también se han referido todos a tantas cosas la endogamia es algo que depende de que veamos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío porque cuando yo he platicado sobre estos temas cuando he trabajado la familia y he señalado que había un 70% de endogamia entre los españoles para los otros no para los otros todo da igual un 70% dicen terrible endogamia vamos a darle la vuelta al vaso el 30% de exogamia en esta generación y en la próxima aplicamos otro 30 y en la práctica al final nos hemos quedado con pura exogamia porque ese 30 multiplicado va a convertir a una población que no se está enriqueciendo con gente de una sola raza sino que al contrario se está mezclando cada vez más a la hora de hacer los registros quienes hemos trabajado registros parroquiales nos encontramos con las correcciones del párroco correcciones a veces es una tachadura a veces es un comentario en un registro de bautizo por ejemplo donde hay una mamá mulata que está presentando a un bebé y resulta que los testigos son españoles comerciantes españoles abogados y dicen que el niño es español y el párroco lo va a registrar como español por más que le esté viendo la cara morenita preciosa a la mamá siempre dirá que el niño es español o en otra ocasión cuando la influencia no es tan evidente dirá dicen que es español aunque parece esto más bien en los registros de matrimonio aunque parece mulato hay una ambigüedad que efectivamente no podemos hablar de que en aquel momento y cuando estuvo viajando por Europa este viajero que estaba haciendo un reconocimiento de ciencias naturales dice hay infinidad de castas pero nadie les hace caso esa era la verdad nadie les hace caso entonces lo de ascender o no ascender significaba solo la manzana que puedes conseguir la tortilla que te pueden dar adicional las vacaciones que puedes tener eso significaba ascender lo otro no era relevante hay muchísimas cosas en relación con la pragmática de matrimonios ya 1776 la pragmática ah pero se iban a quedar calladas las novias o los novios y las mamás de las novias y los novios no con demasiada frecuencia el padre de uno de los contrayentes es español y la madre es criolla la que tiene el dinero es ella él es un recién venido ella es la que tiene el dinero y cuando se promulga la pragmática y el padre dice tú no te vas a casar con ese la madre dice ¿por qué? porque lo voy a desheredar no yo le voy a dar mi herencia y resulta que ella le puede dar el dinero y los hijos se casan con quien quieran esto protestan acuden al rey y hay una reforma y una segunda reforma para que las madres no puedan dejar la herencia a sus hijas cuando quieren casarse con otra persona que no sea a gusto del padre esta flexibilidad creo que debería de ser uno de nuestros temas porque es flexibilidad a la hora de hacer un negocio o a la hora de identificar a una persona este es comerciante bueno además de comerciante es hacendado pero si se ofrece también puede ser minero pero ¿qué era? la sociedad era flexible en todos los terrenos y no solamente en el terreno de la apariencia del color de la piel bueno casos muy conocidos en la nueva España son el del pintor Juan Correa que era mulato y sin embargo fue veedor de los oficios importantísimo y había otro que se llamaba Juan Correa nos ha aparecido trabajando en Inquisición que era clérigo doctor y visitador del santo oficio mulato tan mulato como Juan Correa y con el mismo nombre además en las ordenanzas volvemos a tener el vaso medio lleno y el vaso medio cerrado quienes han trabajado ordenanzas dicen las ordenanzas prohibían a los mulatos a ver ¿cuántas hay? 58 oficios de los cuales hay 257 ordenanzas en las cuales en una parte de ellas se prohíbe que lleguen al grado de maestro los mulatos o los mestiz o los indios son la única prohibición incluso en la ordenanza de herreros que son muy exigentes y batiojas esos prohíben que llegue a maestro pero permiten que sean aprendices y oficiales y algo muy pintoresco el que es batioja no, el batioja está prohibido los tiradores de oro da lo mismo el tirador de oro es el que hace hilitos con el oro tiene el oro en sus manos pues los tiradores de oro pueden ser de cualquier condición no está prohibido para nadie entonces si estás buscando en las ordenanzas cuáles están prohibidas dirás hay muchas prohibidas si buscas cuáles están abiertas hay muchas más abiertas ¿en qué niveles? hay unas poquitas en el nivel de maestro prácticamente ninguna que no pueden entrar en ningún terreno esos sí los batiojas y los herreros son los que tienen las prohibiciones más altas ¿qué eran los batiojas? perdón Pilar los batiojas ¿qué eran los batiojas? el que planea el oro por eso dije que el hilador es lo mismo que el batioja y el batioja prohíbe que sea maestro y sin embargo es el único grado que prohíbe pueden estar de aprendices y como ya sabemos que además trabajaban los esquineros porque igual si miramos una sola línea documental tenemos un tipo de respuestas y si miramos otra línea documental diferente las respuestas nos cambian entonces tenemos las quejas de los herreros carpinteros bueno carpinteros podían ser todos de cualquier calidad pero hay cantidad enorme de que se quejan de los esquineros los que trabajaban eran los extraoficiales los que no tenían el grado de maestro pero en la esquina ni siquiera tenían un taller propio pero se ponían en la esquina y en esa esquina ofrecían sus servicios como carpinteros como herreros como plomeros como pintores como lo que les fueran a pedir sin estar registrados en ninguna parte esos eran los esquineros y de esos había una enorme cantidad bueno y creo que hay algunas preguntas a las cuales tenemos que dejarles tiempo primeramente Dora creo que tenía algo que decirnos Gregorio también alguien que quiere hablar o damos la palabra a los chats aquí hay una pregunta para para el doctor Aguirre Puedo leerla la pregunta Pilar dicen doctor Aguirre dicho decreto al que hace referencia que restringe el ingreso a mulatos a la universidad también se aplicó en la escuela de bellas artes de San Carlos si muchas gracias por la pregunta hasta donde entiendo no no es que tuviera una prohibición expresa pero la 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 San Carlos en sus estatutos si mencionaba explícitamente que deberían recibirse solo españoles y algunos indios en este sentido pues es parecido a lo que decía el estatuto de la universidad aunque en San Carlos no hay una prohibición expresa faltaría ver cómo se aplicó ese estatuto y y así como en San Carlos muchas varias otras corporaciones comunidades instituciones del siglo XVIII tenían sus propios estatutos con matices diferentes que esto sería algo que sería muy interesante estudiar cómo cada comunidad cada corporación afrontó el tema de la aceptación de estudiantes no españoles hay matices muy interesantes yo veo que el Real Colegio de Abogados es súper estricto en la Real Universidad de México es un poco más flexible el Colegio de San Ilefonso también tenía sus estatutos de limpieza pero también había más flexibilidad entonces creo que esto lo lo quisiera vincular a los comentarios que ya se han hecho antes porque los estudiantes aprendían creo yo a jugar muy seriamente con estas restricciones y con base en ella con base en eso aplicaban diferentes estrategias rápidamente un caso para abonar a lo que había hecho la doctora Gonzalvo yo yo conozco el caso de un hijo de cacique de la provincia de Chalco Valle de México que pude comprobar cómo para lograr una beca en el Real en el Colegio Seminario de México se presenta como indio hijo de cacique pero al matricularse en la universidad se presenta como español entonces los jóvenes juegan con las calidades donde más les conviene claro porque la beca del Colegio Seminario es una beca que le permitía acabar los estudios sin erogar un solo quinto y en la universidad pues ahí sí decide presentarse como como español hay otra intervención de Sandra Olivero dice felicitaciones a la doctora Gonzalvo por este nuevo encuentro y la problemática planteada muy interesantes las aportaciones de Dora y Rodolfo Dora recuerdo el inicio de tus investigaciones sobre la familia Rodríguez Madrid en Sevilla y me alegran los resultados Rodolfo muy importante las alegaciones de Manuel María en relación a la construcción de la identidad la calidad no depende exclusivamente del color hoy lo sabemos pero es muy interesante escucharlo en su voz Mónica magníficos comentarios coincido en que las redes relacionales la biografía construida se resignifican identidades que son difusas el consenso social los silencios los armarios que se abren para resucitar cadáveres del pasado como señala Antuina bueno no sé si ustedes ven alguna otra pregunta o Gregorio si quieres agregar o comentar algo sí yo quisiera señalar bueno primero que es muy interesante este par de casos que muestran dos aspectos diferentes de las mezclas y en el primero creo que Dora nos muestra algo que hace muchos años también había señalado Giovanni Levy en la herencia inmaterial y es el asunto de que no necesariamente las transacciones que se dan cumplen con las lógicas de mercado sino que en muchas ocasiones están mediadas por las redes o afinidades que existen entre los contrayentes y en este caso me parece que de alguna manera también lo que nos está mostrando este trabajo es que esas redes familiares son no es decir es una familia extendida una familia aunque no tengan parentesco de sangre pero que están vinculadas con o más que familia podríamos llamarlo también clientela de alguna manera y van creando unas redes que se extienden y que se fortalecen con el tiempo y del lado del trabajo de Rodolfo pues a mí me parece me trae a colación el texto que a mí me gusta mucho de Joan Rapaport de Disappear in Mestizo y es la fluidez que existe en estas categorías Rapaport hace más énfasis en el asunto de los mestizos pero yo pues señalaría aquí que de todos modos ella lo toma de manera más amplia de alguna manera ya hay una semejanza con el asunto de los hermanos García Zorro que son mestizos en Santa Fe en el siglo XVII y que han tenido cargos importantes hasta que alguien pone en duda su calidad por ser mestizos a pesar de que el padre los había legitimado previamente y entonces esta sería como una pregunta que yo le soltaría a Rodolfo incluso al seminario es hasta qué punto los conflictos o hasta qué punto las condiciones sociorraciales si pueden ser un asunto cotidiano o simplemente son un asunto que emerge en condición de conflicto es decir porque hasta toda la carrera universitaria de estos muchachos no parece que nunca la condición socioétnica o sociorracial haya estado puesta en duda y sólo en un momento específico es que estalla y se crea una coyuntura entonces me surge la duda es decir la condición sociorracial está todo el tiempo o sólo emerge sólo se hace visible cuando hay un conflicto entre las partes muchas gracias Gregorio por tus comentarios y bueno la pregunta que me parece bastante interesante si en realidad en el caso de la Real Universidad de México que es lo que conozco un poco mejor en el siglo 18 hay todo un volumen en donde se concentraron todas las denuncias sobre mala calidad social todas ellas fueron investigadas al parecer la mayoría los jóvenes pudieron salvar el obstáculo y siguieron adelante pero aquí retomo un poco lo que lo que expuse si bien es cierto que en la universidad la mayoría de los denunciados por su calidad social pudieron seguir adelante fueron no fueron sancionados sin embargo falta saber qué consecuencias sociales tuvo eso en su futuro con los Ramírez de Arellano es muy claro que ellos se titularon tuvieron los grados pero ya no pudieron destacar en la capital y tuvieron que emigrar o sea el peso de los prejuicios sociales también tenemos que tomarlos en cuenta ahora bien en la Real Universidad de México es también una ventana importante porque ahí desde principios del siglo XVIII yo observo que empiezan a llegar muchos jóvenes españoles pero que aceptan que son ilegítimos o hijos de padres naturales etcétera y creo que esto pone pone a prueba a la corporación universitaria porque ¿qué va a hacer con ellos? una cosa es rechazar a mulatos a indios por X razones y otra cosa es empezar a rechazar a los mismos españoles en donde ellos en donde la universidad asienta su grandeza ¿no? que es una corporación española creo que ahí empieza un proceso de flexibilización porque empieza a aceptar a estos estudiantes que la mayoría se dice hijos de padres naturales o desconocidos algunos si les pone si les ordena una investigación secreta y comisiona algún al cura donde nacieron o algún graduado del pueblo donde nacieron a investigar sus verdaderos orígenes sociales y se mandan esas informaciones a la universidad y por supuesto normalmente todas salen favorables a los estudiantes entonces me parece que la universidad como corporación tiene que jugar también con las calidades sociales de sus estudiantes pues tratando de aprobar a la mayoría sin que esto le quiera reflejar ante la sociedad que están siendo demasiado flexibles entonces es importante también para la universidad dejar en claro que ella investiga a sus estudiantes y que aunque algunos son impugnados o denunciados ellos si son de una calidad social siente o más o menos aceptado entonces es esta idea de las corporaciones de cuidar la calidad social de sus estudiantes pues ante el peso ante lo que significa ante la sociedad que considere a una corporación en evidencia por no cuidar de este aspecto de su población estudiantil perdón antes de dejarle a Mónica y el nuevo chat que acaba de llegar quiero compartir que estoy de acuerdo con lo que dice Javier Salgado ahorita Mónica nos lo va a leer porque precisamente es el mismo caso que se presentó con Pedro Ciprés también entre los hermanos Ruiz este es que trabaja nuestro compañero se da el caso de que el hermano mayor ya había cursado la carrera es él el que va a defender a sus hermanos él ha estado y ha pasado la carrera en la universidad sin que nadie se meta con él cuántos otros mulatos no habrían estado y tenían muy buenos amigos y en cambio el hermano pequeño es el que tropieza quizá porque se enojó con sus compañeros o sus compañeros se enojaron con él lo mismo que sucede en el caso que yo trabajo he trabajado de Pedro Ciprés en el siglo XVII en que la universidad de la facultad de medicina tenía muy poquitos estudiantes y justo en esta época aumenta el número entonces quizá resienten que va a haber más competencia de modo que los compañeros tenían bastante importancia te dejo Mónica y por favor sí la pregunta es de Javier Salgado para el profesor Rodolfo Aguirre y dice lo siguiente pregunta la disputa de los hermanos mulatos ¿podría ser respuesta a un conflicto entre compañeros? o en todo caso el quejoso percibió una excesiva relajación para aceptar mulatos y personas de color en este sentido ¿se podría decir que fue una percepción de discriminación racializada? Este asunto por supuesto los hermanos mulatos lo abordaron en su defensa y aunque no pudieron probarlo pero la hipótesis que ellos tenían es que la denuncia anónima no vino del interior de la universidad sino vino del exterior ellos sospechaban que un cliente que fue mal defendido por su padre su padre había sido juez de la acordada y había mandado pues a varias personas a la cárcel igualmente como abogado había defendido a muchos otros algunos si los si les logró una una condena favorable otros no pero los hermanos pensaban que algún cliente de su padre o algún reo que su padre mandó a la cárcel era el que había enviado esa denuncia anónima a la universidad y creo que es lo más seguro porque ellos ya habían ingresado a la universidad años antes como estudiantes el secretario les tuvo que pedir fe de bautismo de calidad y no pasó nada sino hasta 1761 que ya estaban muy avanzados el mayor ya estaba incluso graduado en leyes los otros estaban por hacerlo entonces me parece que esa denuncia llega sí creo que tiene razón llega del exterior sí pero aquí lo importante es que si tuvo eco es que si se le hizo caso el rector veía de cisneros le hizo caso este rector que era muy estricto con este asunto de la empresa de de sal gracias Rodolfo gracias Mónica el Dora nos pide disculpas porque no ha podido reconectarse perdió la conexión de Zoom lástima ya platicaremos en otro momento Dora y nuestro invitado muy generoso Rodolfo Gregorio como siempre gracias por tu compañía y para el próximo mes espero que nuestro tema les interese muchísimo a todos estamos bastante entusiasmados gracias por acompañarnos hasta otro día podemos cortar el Zoom en este momento un placer hasta luego adiós gracias 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 Gracias.